El Gobierno de la República ha decretado el Cantón de Corredores como alerta naranja por la pandemia del COVID-19. Esta es una situación que evidentemente genera una reacción entre las diferentes autoridades y nosotros hemos coordinado con el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud y autoridades municipales para coordinar acciones en la atención de la emergencia en el Cantón de Corredores. Al ser un Cantón fronterizo con la situación que está ocurriendo en nuestro hermano país de Panamá, es necesario velar con mejor control fronterizo, mejor control en los diferentes establecimientos comerciales que están en la línea fronteriza y sobre todo atención a la ciudadanía que está viendo con gran expectativa el avance del COVID-19 en la zona sur.